El partidor, los competidores de esta décima tercera carrera corren todos. Se ubica Corazón Noble, el negro Tomás. Va a ubicarse Tuve una Vida. Preparándose. Va a pierdar. Estromblaca en la delantera. En el segundo, Rauquín. Tercero, Calitea. Cuarto, Tuve una Vida. Quinto, Pirata Elegante. Sexto, Chauzocio. Por fuera, Memasara. En la curva de los 900. Calitea en el primer lugar. En el segundo, por fuera, Memasara. Tercero, por los palos, Rauquín. Cuarto, el negro Tomás entrando a tierra derecha. Mantiene la delantera, Calitea. Memasara pasó al primer lugar. Segundo, Calitea. Tercero, Pirata Elegante. Cuarto, por fuera, el negro Tomás. Quinto, más abierto, Rey Palmeño. En los 400. A corta distancia, el negro Tomás pasa a la delantera. Segundo, Memasara. Tercero, Calitea. Cuarto, Don Cangrejo. Quinto, Chauzocio. Por los palos, van a enfrentar los últimos 200. El negro Tomás sigue en la delantera. Segundo, Chauzocio. Tercero, Don Cangrejo. Cuarto, por fuera, Pirata Elegante. Mantiene la delantera el negro Tomás con dos cuerpos de ventaja sobre Chauzocio. Tercero, Don Cangrejo. Cuarto, por fuera, Pirata Elegante. Mantiene fácil la delantera el negro Tomás. Y gana el negro Tomás. Chauzocio. Tercero, Don Cangrejo. Cuarto, Pirata Elegante. Quinto, último, Robance. En el sexto, Daditito. Después viene Rey Palmeño. Afírmate, Gato. Estrón Black tuvo una vida. Las últimas ubicaciones. Calitea. Glen Etiv. Corazón Noble. Rauquín. Memasara. Grial. Y es el número dos. El negro Tomás. El hijo de Mister Speaker. El ganador para el Tour Legacy. Anota triunfo. Dividiendo de cuatro con treinta. Luego quedaría el número siete. Chauzocio. A ocho con setenta. Esperamos el orden oficial. Décimo, tercera carrera. Primero, el doce, el negro Tomás. Segundo, el siete, Chao Socio. Tercero, el nueve, Don Cangrejo. Cuarto, el seis, Pirata Elegante. Quinto, el once, Último Romance. Ganada por dos cuerpos. El tercero, medio cuerpo. El cuarto, un cuerpo, tres cuartos. El tiempo, minuto ocho segundos. Veintiséis, anteximas. El próximo,axis. El cuarto, un личo, la nueve, Don Cangrejo. Querida, Nad este. Gracias. Gracias. Calitea en el primer lugar, en el segundo por fuera Memasara, tercero por los palos Rauquín, cuarto el negro Tomás entrando a tierra derecha, mantiene la delantera Calitea, Memasara pasó al primer lugar, segundo Calitea, tercero Pirata Elegante, cuarto por fuera el negro Tomás, quinto más abierto Rey Palmeño. En los 400 a corta distancia el negro Tomás pasa a la delantera, segundo Memasara, tercero Calitea, cuarto Don Cangrejo, quinto Chao Socio por los palos, van a enfrentar los últimos 200, el negro Tomás sigue en la delantera, segundo Chao Socio, tercero Don Cangrejo, cuarto por fuera Pirata Elegante, mantiene la delantera el negro Tomás con dos cuerpos de ventaja sobre Chao Socio, tercero Don Cangrejo, cuarto por fuera Pirata Elegante, mantiene fácil la delantera el negro Tomás y gana el negro Tomás, Chao Socio, tercero Don Cangrejo, cuarto Pirata Elegante, quinto último Rauquín, avance en el sexto Daditito, después viene el Repalmeño, afirma Tegato, Strong Black tuvo una vida. Las últimas ubicaciones, Calitea, Glenetive, Corazón Noble, Rauquín, Memasara, Grial.